Una buena salud intestinal es importante para la resistencia y el mantenimiento del nivel de energía de los animales. Los diferentes productos de la línea MS-Care se han desarrollado especialmente para reforzar la salud intestinal. Estos productos ayudan a prevenir problemas de digestión como lesiones intestinales e infecciones y favorecen el equilibrio interior del animal. Nuestros productos se pueden dosificar fácilmente mediante el agua potable o añadiendolos al pienso mediante un sistema de dosificación. Así sus animales se mantendrán sanos y vitales y, consecuentemente, tendrán un mejor rendimiento.